Así terminaron estos vehículos, una patrulla de la policía municipal y otro carro de color negro quienes chocaron de frente. Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas, solo daños materiales. El hecho se registró en el boulevard ITES. Fue necesario cerrar la avenida para realizar el trabajo de retiro de los vehículos. Serán las autoridades quienes linden responsabilidad. Para Tribunal Gitano informó Guillermina de la Torre.